Cuando se encontraba en el auge de su carrera artística y viviendo su mejor momento personal, la vida del aclamado actor y cantante mexicano Jorge Negrete, a quienes todos conocían como el charro cantor, llegó a sus últimas notas. El 23 de noviembre de 1953, Negrete se encontraba en un teatro de la ciudad de Los Ángeles, presenciando como espectador una pelea de boxeo de Raúl Macías. Allí, luego, se presentaría en un gigante espectáculo, espectáculo que no llegaría a concretarse, dado que una de las varices que se habían formado en su esófago, producto de una enfermedad que había padecido durante su juventud, le traería graves complicaciones que sorprendieron a todos. Este suceso le provocó una grave hemorragia, por la que tuvo que ser trasladado y atendido de urgencia en el Hospital Cedros del Líbano, donde los médicos lograron estabilizar su estado crítico. Mientras un país conmocionado estaba a la espera de la recuperación de su máximo ídolo, el charro cantor, pasó las próximas horas internado luchando por su vida. Pero seis días más tarde, sufrió otra hemorragia que empeoró aún más su salud y lo dejó en estado de coma. Así es, una nación entera lloraba la posible muerte de este gran actor y cantante mexicano, que marcó para siempre la historia del cine, participando en numerosas películas que conformaron la época de oro en Hollywood. El 5 de diciembre, las últimas fuerzas que le quedaban batallaron contra la que sería su última intervención. Y así fue, como a sus 42 años de edad, Jorge Negrete había muerto. A pesar de que han pasado 70 años de su fallecimiento, aún hoy hay muchos que todavía se preguntan, ¿Por qué fue tan prematura su muerte si cuidó su salud con tanta dedicación? ¿Y cuáles fueron los verdaderos motivos que aceleraron su malestar? Por eso, para conocer más sobre el gran misterio que dejó la muerte de Jorge Negrete, te invito a que nos acompañes hasta el final de este informe. Y justamente, y hablando de la realización de este video y su trasfondo, quería hacerles una recomendación. Y es que para el mismo utilizamos un programa que nos ayudó mucho en la investigación. Sí, estoy hablando de Surfshark. Y es que al ser una VPN, o dicho de otra forma, una red privada virtual, me ayuda a que mi navegación sea segura y privada, entre otras cosas más. Cuando navegamos, Surfshark enmascara nuestros pasos por los sitios. Por ejemplo, en este caso de Jorge Negrete, me sirvió para cambiar mi dirección de IP, dándome acceso a una infinidad de sitios de otros países para poder contar con mucho más contenido. Y lo mejor de todo, sin ser rastreado, ya que esta VPN supera los geobloqueos y las restricciones por ubicación. Pero lo mejor además, es que este cambio de IP que nos permite hacer Surfshark, también nos da la posibilidad de viajar virtualmente hacia los catálogos completos de las empresas de streaming de Netflix, Hulu, YouTube y muchas otras más, accediendo a las películas que solo se ven en Canadá, en España o en el resto del mundo. Además, pueden probar esta VPN tranquilos por 30 días, ya que tienen una garantía de reembolso donde les devuelven el dinero si no están conformes. Por eso, les voy a dejar aquí debajo en la descripción para que se descarguen Surfshark con un 83% de descuento y 3 meses gratis. Solo tienen que usar el código así tal cual aparece en pantalla, grandes misterios y listo, ya van a contar con todos sus beneficios. Pero bien, ahora sí, ¿están listos? Excelente, entonces viajemos un poco en el tiempo. Más específicamente al año 1911. El 30 de noviembre de ese año llegaba al mundo Jorge Alberto Negrete Moreno, quien más adelante sería conocido solo como Jorge Negrete, el charro cantor, quien nació en Guanajuato. Su padre, David Negrete Fernández, era un militar de la Revolución Mexicana, pero tras su retiro decidió dar clases de matemática. Debido a este empleo, Jorge y sus hermanos tuvieron la posibilidad de estudiar en el colegio alemán Alexander von Humboldt, donde aprendió numerosos idiomas como alemán, inglés, francés e italiano, convirtiéndose en una persona muy culta, lo que le dio una imagen intimidante posteriormente entre sus colegas. Siguiendo los pasos de su padre y un poco desorientado sobre sus deseos hacia el futuro, se dejó llevar por el legado que le tocaba y al finalizar sus estudios, ingresó al heroico colegio militar. No tardó en demostrar ser un hombre responsable y determinado a ser el mejor en su labor, llegando incluso a destacarse como segundo capitán dentro de la milicia. Sin embargo, fue a sus 20 años que descubrió que su pasión lo dirigía hacia un rumbo completamente diferente al que conocía. Negrete supo que lo que más quería hacer en su vida era dedicarse al arte a través del canto. Pero, ¿cómo fue que lo asaltó esta epifanía? Sobre este cambio de carrera hay versiones que aseguran que en realidad todo se debió a la casualidad. Al parecer, en un intento por conquistar a una muchacha, Negrete la siguió hasta una casona para intercambiar palabras con ella. Pero en medio de la odisea, la perdió de vista y fue interceptado por un hombre mayor que lo detuvo para preguntarle el motivo de su presencia allí. En ese instante, Negrete se dio cuenta que estaba en la Academia de Canto de José Pierson y era el mismísimo profesor quien lo interrogaba. Intentando zafarse de la incómoda situación, Negrete dejó salir sus desconocidos dotes para la actuación, inventando una mentira. De manera que dijo querer anotarse en las clases que allí se impartían. Sí, una historia realmente curiosa y muy llamativa sobre cómo nació un emblema del arte mexicano. Aunque tengo algunas dudas sobre esta versión, porque otros aseguran que en realidad era muy tímido a la hora de conquistar mujeres. Lo cierto es que hacia el año 1930, Jorge Negrete dio un giro en su vida profesional. Se dejó crecer el bigote que lo hizo popular hasta su último día en la tierra. Dejó atrás su pasado en la milicia y se dedicó de lleno a crecer como artista. Pero aún hay mucho más por conocer sobre su estrellato. Por eso, ahora en este viaje en el tiempo, nos adelantaremos hasta el año 1937. Para ese momento y con tan solo 26 años, Negrete ya había logrado consolidar su presente dentro del ámbito musical, dando sus primeros pasos como cantante de ópera. Pero fue de la mano de la música ranchera mexicana que el éxito empezó a brillar en su horizonte. Gracias a su porte viril, acompañado por su apariencia prolija caracterizada por el peculiar bigote que mencionamos antes, su cabello engominado y su atuendo de charro sumó al canto en los escenarios otra disciplina artística. Sí, como ustedes ya se habrán dado cuenta, estamos hablando de la actuación. En el año 1937, Negrete debutó en la gran pantalla con la película La Madrina del Diablo, que luego le permitió conseguir sus primeros contratos con importantes cadenas como Warner Bros. y NBC en el país norteamericano, que acunaba las grandes producciones cinematográficas. En este año voló a Nueva York, donde además de contraer grandes oportunidades para su carrera actoral, lamentablemente también contrajo hepatitis C, una enfermedad que afectó su cuerpo dejándole severas secuelas en el hígado y que más adelante le provocaría grandes afecciones y dificultades de salud. Pero esto no le resultó un impedimento para desplegar su talento por todo México e incluso a nivel internacional. Desde ese momento, no dejó de trabajar y llegó a filmar unas 38 películas. En 1941 llegó su gran oportunidad junto al estreno, Ay Jalisco, no te rajes. Este film catapultó su imagen y lo posicionó de inmediato entre los actores y cantantes más aclamados por el público. Tal era la admiración que despertaba entre la audiencia, sobre todo entre las mujeres, que en sus presentaciones era muy común que varias de ellas se desmayaran en un ataque de euforia. Sí, yo también recuerdo cómo en mi mejor época me pasaba exactamente lo mismo. Ah, solo estoy bromeando. Pero algo que sí es real es que estas sensaciones que generaba Negrete desde un escenario o desde la pantalla grande también se trasladaba a la vida fuera de cámara. Y es que sí, su papel de galán y semental no era solo un personaje, pues Negrete tenía bien en claro que era un hombre buen mozo. Aunque su personalidad no siempre lo ayudó y esto lo llevó a pasar por varias historias de amor y desamor. Así que bien, desabróchense los cinturones de seguridad, ya que en este viaje en el tiempo nos vamos a detener por un momento en 1942, año en el que se confirmó que tenía una relación con la actriz Gloria Marín, con quien había compartido pantalla el año anterior en la filmación de la película a hija Liz con no terrajes, mientras aún estaba casado con la bailarina Elisa Crochet, también madre de su hija Diana. Esta película los llevó al máximo auge del estrellato a ambos, y en gran parte esto se debió a la innegable química que traspasó la pantalla y concretó la gran historia de amor del célebre dúo. Desde ese momento, compartieron la vida laboral y detrás de cámaras durante una década. Todos los querían como protagonistas de sus películas. La pareja era realmente inseparable. Tal es así que en ese mismo año, cuando el charro cantor fue convocado para grabar la película El Peñón de las Ánimas y se enteró que el papel que iba a ocupar su mujer Gloria fue dado a la actriz María Félix, más conocida como La Doña, tomó una drástica decisión. Sí, iba a hacerle la vida imposible a María Félix. Negrete no pudo contener la arrogancia de la que sus colegas hablaban en ocasiones para referirse a su trato y se enfrentó con su coprotagonista durante toda la producción, teniendo que tragarse el orgullo cuando las cámaras comenzaban a capturar la imagen. Este mutuo desprecio duró nada más ni nada menos que unos 10 años, hasta que la vida le dio otro giro inesperado. Pero tranquilos que de esto ya vamos a hablar más adelante. Y quédense hasta el final porque hay un detalle muy interesante detrás de todo esto. Pero como le seguía contando, de todas maneras Negrete pudo cumplir el capricho de continuar trabajando con Gloria. En total participaron juntos de 11 films que dejaron registro del inmenso amor que los unía. Sin embargo, a futuro no todo sería felicidad. Los dos estaban muy comprometidos con sus trabajos y más temprano que tarde los problemas empezaron a aparecer. Los desencuentros ocasionados por sus diferentes agendas comenzaron a hacerse frecuentes y aunque quisieron limar las asperezas y afianzar el amor que se tenían, adoptando a una niña a la que llamaron Gloria Virginia, los intentos por salvar la pareja fueron insuficientes. La inminente separación llegó después de 10 años. Decidieron ponerle fin al romance en el año 1952. Casualmente, o no, fue ese el año en el que su salud comenzó a desmoronarse. Pero me estoy adelantando. Antes quiero hacer un repaso sobre otros grandes compromisos a los que también se aferró el actor y cantante. Como mencionamos antes, en cada trabajo que emprendía, el charro cantor demostraba ser un hombre de principios, responsable y dispuesto a dar lo mejor de sí. Fue así que durante la década del 40, mientras se daba a lugar la llamada época de oro en la industria cinematográfica, pero las condiciones para los actores no eran las mejores, Negrete y varios colegas más fundaron el sindicato de actores. Así, consiguieron que los salarios de los actores fueran acordes a su labor, que tuvieran seguro social y se los reconociera como a cualquier otro trabajador. Hacia 1944, Jorge Negrete se convirtió en el presidente del sindicato, llevándolo a ganarse el merecido respeto entre sus colegas, que afirmaban que su desempeño en ese rol era impecable. Pero detrás del éxito de una persona, siempre hay otros que sientan rencor. Durante su gestión, un percance que se fue de control con una actriz le provocaron grandes cóleras. Y es que Leticia Palma fue acusada por un director de incumplir un contrato. Para defenderse, se dice que robó su expediente y no conforme con eso, cuando fue llevada a instancia judicial, alegó que Negrete había querido asesinarla intentando atropellarla con su vehículo. Bueno, al parecer, Leticia, además de actriz, también era contadora. Sí, contadora de mentiras, ya que la mayoría afirmaba que sería imposible que alguien pudiera creer semejante cosa. Pero increíblemente, Mario Moreno, mejor conocido como Cantinflas, defendió a su compañera. Esto generó una enemistad entre ambos que, aunque no llegó a mayores, perduró hasta el último día con vida de Jorge Negrete. Pero lo que sí no era sorpresa es que Cantinflas la defendiera, pues se rumoreaba que estaba resentido porque había perdido el lugar de presidente del sindicato de actores frente a Negrete. Al menos, eso es lo que se decía. Finalmente, la actriz fue echada del sindicato, pero el padecimiento del charro cantor durante este periodo tendría consecuencias a largo plazo. Pero bien, llegó el momento de responder las preguntas que Gabriel hizo al inicio del video. Como ya dijimos, luego de la separación de Gloria Marín y de los enfrentamientos dentro del sindicato de actores, el estado de salud de Jorge Negrete cayó en picada. Se lo comenzó a ver más delgado que de costumbre y su aspecto viril se veía desmejorado. Pero aún tenía fuerzas para el amor. Para sorpresa de todos, el mismo año en el que terminó la relación con Gloria, se reencontró con una colega a la que había detestado durante largos años. ¿Recuerdan a María Félix? Sí. Al parecer, en algunos casos, es cierto que del amor al odio hay un solo paso. Aunque esta vez fue al revés. Ambos dejaron de lado las asperezas y comenzaron juntos a compartir un camino que desafortunadamente no llegaría muy lejos. A las pocas semanas del reencuentro, consolidaron su amor uniéndose en matrimonio. Opacando la felicidad, la salud del charro cantor comenzaba a dar signos de su gravedad. Durante el rodaje de la película El rapto, film que protagonizaron Negrete y Félix, quedó en evidencia que la cirrosis hepática que sufría desde hacía años como consecuencia de la hepatitis C se hacía cada vez más presente. Ya no era el que producía los desmayos en otras personas, sino que esta vez los padecía él mismo. Constantemente el actor se desvanecía en plena grabación, lo que hizo que los tiempos de producción se prolongaran. Si bien la película logró ser terminada, él nunca logró verla. Sin embargo, Jorge Negrete no estaba dispuesto a dar el brazo a torcer y se aventuró en un nuevo trabajo. Firmó contrato para presentarse en un espectáculo en la ciudad de Los Ángeles y alentó a su esposa a viajar a Francia, donde la esperaba un importante proyecto. Ella le hizo caso, pero seguro deseó no haberlo hecho, ya que en los próximos días recibió la peor noticia que podía esperar. El 23 de noviembre de 1953, antes de dar su show, Negrete fue a ver la pelea de boxeo de Raúl Macías. En pleno evento, una de las varices que se habían formado en su esófago como consecuencia de su enfermedad, explotó y le provocó una incontrolable hemorragia. Inmediatamente fue trasladado al Hospital Cedros del Líbano, donde los médicos hicieron hasta lo imposible para detener el sangrado y lograron estabilizarlo, aunque en estado crítico debiendo permanecer internado. Negrete prohibió a su entorno darle aviso a María Félix porque no quería preocuparla. Es que estaba convencido que saldría de allí con vida, pero el destino le jugó otra mala pasada. El 29 de noviembre sufrió otra hemorragia, pero esta vez ya no despertó. No al menos hasta que el 4 de diciembre, su amada estuvo a su lado y pronunció las palabras, Aquí estoy negro. El charro abrió sus ojos amarillentos, producto de la cirrosis, y le lanzó una mirada de agradecimiento. Acompañado por su esposa hasta el último suspiro, Jorge Negrete dejó el plano terrenal y se entregó a la eternidad, dejando un legado que continúa vigente hasta el día de hoy. La noticia no tardó en llegar a México y, según se dijo, la población quedó paralizada. Sin dejar pasar más tiempo, sus restos fueron trasladados a la Ciudad de México y allí permanecieron, en la tierra que le dio la vida y lo vio triunfar. Alrededor de 10.000 personas se reunieron para recibir a Jorge y darle el último adiós. Pero lo que no se hizo esperar fueron las habladurías. Había quienes aseguraban que lo que deterioró su salud y lo condujo directo a la muerte fue la separación de Gloria Marín, pues nunca lo habían visto tan devastado. Mientras que otros, incluida María Félix, aseguraban que uno de los responsables de su muerte había sido Cantinflas al incentivar las calumnias que Leticia Palma dijo de su marido y que habían empeorado las várices que tenía. La realidad es que todos los cuidados y recaudos que tuvo durante toda su vida con respecto a su salud no fueron suficientes para detener el avance de la cirrosis hepática que sufría. Una enfermedad que se llevó a cuestas la vida de una de las más grandes celebridades que aún enorgullece al país mexicano. Y aunque ya pasó mucho desde su última actuación, los ecos de su inconfundible voz aún resuenan, con fuerza y frescura, del mismo que sigue vivo en cada uno de esos films con los que garantizó su paso de simple artista a leyenda inigualable. México lindo y querido, si muero lejos de ti... Pero bien, hasta acá el video de hoy. Pero antes de que te vayas, te recomiendo estos dos videos donde verás casos también muy interesantes. Y si no te querés perder ningún video de este estilo, te recomiendo que te suscribas y actives la campanita.